Y a mis hermanos de B.M.G. Yo saludo a toda la banda de Tula porque yo soy Tuleño. Yo sigo invirtiendo la fama está efímera se esfuma en un segundo cuando alcanza su objetivo te mantiene con embujo son estrujos y sonrisas que viajan a prisa y en segundos espejismos te confunden de la vista.